Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, les quiero hacer una cordial invitación a que nos acompañen este y todos los domingos en Nuestra Hora con Leti, que tenemos muchas sorpresas, tenemos invitados de honor, negocios y también a talento local. Y los deportes que es con Luis de Nojean, aquí por supuesto a través de Azteca Tuxón en Nuestra Hora con Leti. Gracias.